Rey Tres Corrales, la feroz granizada, estamos en comunicación con el comisario César Lara, director de policía de este departamento. Comisario, buenas tardes. Buenas tardes para vos y tus amables televidentes. Acá con la compañera Fernanda Chamorro de C9N, cuéntenos el reporte que ustedes tienen. Entiendo que una feroz tormenta, una granizada impresionante, como estamos observando algunas imágenes que nos envían también desde esa zona del departamento. ¿Cuánto afectó a Caguazú en la tarde-noche de hoy sería? Así mismo. Antes que nada, quiero decirte que estamos abocados en eso. El personal que está en esa jurisdicción, una zona bastante en donde no existe buena señal de comunicación. Los caminos están intransitables. El arroyo que pasa ahí es totalmente desbordado. Está más o menos a 12 kilómetros de la comisaría 13 del departamento de Caguazú. Ya estamos en forma personal. Ya me puse en contacto con la gobernación, acá en el departamento de Caguazú, con la intendencia local. Y están personales que están en la zona, están abocados también para ayudar en lo que se pueda y para ver exactamente lo que va a hacer la situación, para cuantificar los daños. Y como tú lo has dicho, tenemos ya a través de imágenes, hay viviendas que quedaron totalmente devastadas por esta situación climática. Y estamos abocados en eso, señor Silvio, son los únicos detalles que estamos teniendo. No tenemos ni datos y a poquito vamos a ir vendiendo hijas con la gente de emergencia nacional. También va a que se acerquen en el lugar para asistirle a nuestros compatriotas que están necesitando, señor. Sí, señor. Vemos aves de corral, incluso también que fallecieron, digamos, como consecuencia de esta ferrogranizada. Y algún otro animal doméstico seguramente también, porque es muy, muy fuerte la tormenta, comisario. Sí, ahora ya me he reportado, no solamente allí también, creo que ahí en otros lugares como José Domingo Campos. Todavía no estoy teniendo en forma de esto. Estamos tratando de ir juntando todos los detalles. Como te dije, cada comisaría recién, las instrucciones dadas a cada comisaría jurisdiccional para reportar en caso de que existieran alguna vivienda, personas de cualquier situación para el asistimiento como corresponde. ¿Cómo está hasta ahora el tiempo, comisario, en esa zona? Sí, hay zonas en las que sigue, sigue con la lluvia. Sí, seguimos todavía con lluvia en todo el departamento de Caboce. ¿Personas lesionadas no se reportan, comisario? No tenemos nada todavía, señor. No tenemos nada todavía, señor. ¿Todavía no pueden cuantificar cuántas serían las viviendas, las familias afectadas? No, 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 no se puede todavía. Como te dije, es una zona bastante intransitable. Dificulta mucho, no hay energía, no hay buena señal. Es complicado todo, ¿eh? Es muy complicado. Y esto ya, las autoridades locales ya están al tanto y estamos abocados en hacer lo que se puede. Son todos caminos de tierra, comisario, imaginamos, ¿no? Sí, caminos de tierra, zonas barrosas, fangosas, el puente que pasa, el arroyo ya borró todo eso y estamos en eso. Cualquier cosa vamos a estar avisándoles cómo corresponde y poniéndole al tanto también. Sí, señor, estamos pendientes de cualquier información también para canalizar alguna asistencia acá del gobierno central. Gracias, comisario. Sí, señor. Hasta luego, señor. El comisario César Lara, jefe de policía de Caguazo. Exactamente. Vamos a otro punto crítico, pero aquí en Asunción. Sí, señor. Estábamos hablando de esta situación. De personas atrapadas. Personas atrapadas. Esto es Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Y Fernando de la Mora, imágenes que fueron captadas por ocupantes de algún edificio cercano. Fíjense, por lo menos tres vehículos allí en medio de ese raudal enorme que se formó allí. Que es también el mismo efecto de palangana que se forma ahí en esa zona. Y un carro de bomberos que estaba brindando asistencia a los ocupantes de ese automóvil de color rojo. Sí, creo que el rojo y el negro son por lo menos dos de los tres más complicados. Y muchos que tuvieron que quedarse ya porque es imposible seguir avanzando en estas condiciones. Así que hay que tener mucha paciencia. Y estamos en horario de salida laboral. Una vez en medio de una tormenta, me tocó sobre UCI de Yala. Y hubo sectores donde los colectiveros ya decidían entrar de contramano, por ejemplo. Sí. Y nosotros detrás de los colectivos, ¿verdad? Pero buscando llegar a destino, ¿verdad? Ahí en esa zona de Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas. Imposible desviar. Donde vos gires, te encontrarás con raudales. Hacia el lado de Lambaré, hacia el lado de la terminal, más hacia este lado de Asunción. Y hacia UCI de Yala también. Toda esa zona es impresionante el raudal que se forma siempre. Se requiere una intervención importante allí en materia vial, pero... Desagües. Ahí tenés un arroyo a media cuadra nada más. Sí. Que siempre se desborda. Sí, varios autos ya cayeron en esa causa. Ya cayeron, sí. Creo que es el arroyo Lambarelo, eso no. No sé también. No estoy segura. Bueno, pero en esa zona siempre se genera esa misma cantidad basura ahí en el cauce del arroyo. Donde sí se solucionó, te diría, en gran parte es en la zona de Boyani y UCI de Yala. Con algún trabajo de colocación de celular de hormigón que va debajo del asfalto, ¿verdad? Allí ya no es tan peligroso ese tramo. Que recordar años y años en UCI de Yala y Boyani era un clásico también. Y conste que esta situación acá en Fernando de la Mora y Berto Lomé de las Casas, lo vemos con cada lluvia hace años. No se observan por lo menos alguna opción de solución para la gente que va transitando una calle, una avenida que se utiliza muchísimo también para lo que es la salida de personas a estas horas. Que se ve de esta forma. Y la gente no tiene hacia dónde girar, fíjate. No, no hay para tener opción. Zona de Villa Morra. Esto es, sí. Fíjense la gran cantidad de agua acumulada también. Y los vehículos atascados en medio de esa correntada, de esa calle, incluso ómnibus del transporte público. ¿A qué altura de Villa Morra sería esto? Una calle muy complicada por lo visto también. Otra zona también, Villa Morra, que siempre se sufre de este tipo de inconvenientes. Edificios, calles, todo. Y hay sectores donde el agua ingresa a las viviendas, no solamente en el patio. Totalmente. Ah, Arroyo Leandro. Arroyo Leandro. Sí, Arroyo Leandro Sosa. Apellido y todo ya le ponemos. Bueno, con estas imágenes tenemos ahí el WhatsApp 85625000 recibiendo todos y cada uno de sus reportes. Hacemos pausa. Gracias. Gracias.